Hola, soy yo Si ella está enojada y no sabes que hacer Te diré un secreto para contentar la besa de los pies Habla del oído cuando estén abrazados Y si están sus días, ofrécelo en el lado Y si es tu dado caso, ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo un lugar oculto donde hay un lunar Besa con cuidado y con delicadeza Dile que en tu vida ella es tu princesa Si no da resultado lo que te estoy diciendo Entonces la besas repetidamente y le muerdes el cuero Veo que las amas se necesitan